El operativo se realizó entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial en una zona de potreros en la localidad de Santa Cruz de General Viejo, en Pérez Celedón. En una finca encontraron 48 plantas de marihuana, las cuales fueron destruidas. Bueno, se dio una alerta a raíz de una información que se brindó, entonces en coordinación OIJ y Fuerza Pública nos desplazamos al lugar, a verificar. Esto es una zona de unas fincas, básicamente, unos potreros en el sector de Santa Cruz de General Viejo. Y, pues, de acuerdo a la información que manteníamos, pudimos ubicar el lugar propiamente, la zona donde nos indicaron que se mantenía la situación. Rastreamos el lugar y ubicamos efectivamente un limpio, digamos, dentro de una zona, un poco de bosque prácticamente denso, donde se mantenía una plantación. A la llegada al lugar, las autoridades encontraron las plantas con una mediana altura y sembradas en macetas. De, digamos, una mediana altura, habían plantas de unos 60 centímetros y plantas también recién germinando. Algunas sembradas, este, sí, obviamente, totalmente asistidas, sembradas en macetas, mantenían algunos abonos y demás, es que es, pues, para hacer producir y germinar la droga. Lo extenso de algunas fincas facilita que se tomen ciertos puntos para realizar este tipo de siembras. En la mayoría de los casos, sin que el propietario tenga conocimiento de lo que sucede en su propiedad. Estas zonas, generalmente, son, pues, son zonas, digamos, que no se utilizan en las fincas. Generalmente, los dueños no las ubican, digamos, o desconocen, inclusive, de esta misma situación. Entonces, pues, no, más bien, digamos, en este tipo de actividades, en muchas ocasiones, en otras muchas ocasiones, también los mismos dueños es que identifican que en sus propiedades hay alguna situación irregular o sospechan de algo y ellos mismos han solicitado y hemos destruido este marihuana que ha sido localizada por el mismo propietario de una finca o por una sospecha del propietario, se verifica y eventualmente se hace el mismo procedimiento, puesto que son propiedades muy grandes, pues, están a la expensa de que alguien llegue, se ingrese por algún lugar y esté cultivando drogas dentro de su propiedad. Para la fuerza pública, la colaboración de las personas en estos casos es de suma importancia. Pues, obviamente, la información que nos brinden es fundamental para poder buscar y ir descartando todas las informaciones que se reciben siempre, que tienen, pues, digamos que algún tema puntual o alguna ubicación un poco más exacta, porque a veces nos dicen que en el Cerro Chiripó, ¿verdad? El Cerro Chiripó es muy grande, entonces, cuando sí tenemos una ubicación, digamos, un poquito más exacta, siempre hacemos los descartes de todas maneras. En esta situación ninguna persona resultó detenida.